Muy buenas, aquí Craetor otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo un vídeo muy especial porque ha sido solicitado por mi padawan de Twitch, Skyhell, al cual agradezco muchísimo su apoyo, que es el que hace posible que tengamos vídeos como este todos los días, y nuestros stream de Gran Arena. Y hoy vengo a hablaros de counters comunes, hoy os he traído una selección de algunos de los equipos más populares del juego y a qué ganan y con qué se les derrota. Si os gusta este vídeo, yo os adelanto que habrá una segunda parte y os aconsejo dejarme en comentarios qué equipos os gustaría ver. Empezando, tenemos el Triunvirato. El Triunvirato, como ya sabéis, es uno de los mejores equipos del juego, sin contar las leyendas, el cual yo recomiendo muchísimo. Este equipo se compone de, potencialmente, hasta tres omicrones, siendo el más importante y, entre comillas, obligatorio, el de Traya, que es el que hace funcionar al equipo, el que hace que el equipo sea poderoso. El de Sabachopress, que si vais a usarlo es indispensable que lo tengáis. Y el de Talon, que yo no lo recomendaría, salvo que tengáis claro que no vais a mover la de este equipo, que por lo general la vais a mover. Entonces, este equipo, su mejor configuración es esta, pero admite muchísimas sustituciones, siempre y cuando las sustituciones sean personajes Sith, porque realmente el corazón de este equipo son Triya, Sion y Nihilus, que básicamente ellos tres, más dos acompañantes Sith, son capaces de derrotar a prácticamente todo, y solamente van a necesitar a Sabach y a Talon para enfrentarse a los equipos más duros de todos. Entonces, en principio, este equipo, sobre todo en su configuración más potente, puede derrotar a la tercera hermana, que es prácticamente como derrotar a una leyenda galáctica, puede derrotar a los Tusken, porque este equipo no gana mucho mido de turno, puede derrotar a los Genosianos y al general Skywalker, al general Luke Skywalker, comandante, perdón, que me lío con los títulos, porque se van a matar ellos solos, porque este equipo castiga muy duramente los ataques fuera de turno y los asistires, va a derrotar con mucha facilidad a Karth y otros equipos de baja envergadura, como Ewoks, el equipo Fenix, sobre todo si no tiene a Rex, aunque puede ganar con Rex incluso, va a poder ganar a Mothma, Aphra, equipos rebeldes de baja envergadura, como Ackbar, incluso aunque tenga un equipo con doble Omicron, Radus, Mol, que es un equipo muy importante al que puede derrotar, Dash Rendar, en sus múltiples configuraciones, Trench, Shorty y los soldados. Este equipo es débil mayormente contra los propios soldados, lo cual es un poco irónico, porque es uno de los equipos a los que gana, pero si tenéis unos soldados suficientemente rápidos y sobre todo tenéis el soldado oscuro, podéis echar lo que yo llamo una carrera hasta la muerte, que básicamente consiste en matar el triunvirato antes de que el liderazgo de Traya acabe con vosotros. Entonces esto puede parecer un poco extraño, pero si tenéis unos buenos soldados vais a poder derrotar a Traya sin ningún problema. Otros equipos que pueden derrotar a Traya con mucha facilidad es Starkiller y Gas, que obviamente al ser equipo mini leyenda como también lo es ella, pues pueden derrotar incluso su versión más difícil. En segundo lugar tenemos a Gribus. Gribus es el líder del escuadrón separatista, sobre todo cuando se trata de droides separatistas, y es un equipo que también admite bastantes configuraciones distintas. Podéis poner a BB8 para derrotar a la remesa mala, podéis poner a Wastanbor, aunque no suele ser recomendable, y esta es la configuración digamos más básica, más sencilla y más popular en general, que es Gribus, B2, B1, el Majer de la Guardia y Nutgunry. Entonces este equipo, incluso esta versión digamos un pelín más humilde, puede derrotar a Starkiller, a Gribus, los soldados imperiales, el gran inquisidor, el Omicron de Qui-Gon, los genosianos, el equipo de Phasma, en general la mayoría de los equipos de la primera orden, incluso aunque tenga el Omicron, Mon-Mothma, los equipos rebeldes de baja monta, aunque tengan varios Omicrones como puede ser Ackbar, los que hacen recompensas en la mayoría de sus configuraciones, y otros equipos de baja monta, como el equipo Fenix, sobre todo sin Rex, Kars, Ewoks, etc. Básicamente este equipo, aunque muchas veces pierda gran parte de él durante el transcurso de la batalla, realmente el que mata el que funciona es Gribus, que se beneficie mucho de que su propio equipo muera, por lo cual incluso aunque estos equipos te maten la gran mayor parte de tus droides, eso va a hacer que Gribus tenga más turnos y que al final derrote con éxito al equipo rival. A fin de cuentas, aunque dé poca puntuación, una victoria es una victoria. Este equipo, no obstante, tiene muchas debilidades, puede ser derrotado por las semanas de la noche incluso sin Merrin, por Gas y Starkiller, que sinceramente ganan casi cualquier cosa, la Remesa Mala, que gana este equipo con muchísima facilidad, y Wampa y Sabacho Pérez, que pueden ganar en solitario este equipo, siempre y cuando acompañe la situación, es decir, que tengáis el nivel de equipo reliquia adecuado, que tengáis buenos mods, que tengáis un datacron, etc. Pero poder se puede y os va a hacer ganar mucha más puntuación. Otro equipo muy popular al principio, que de hecho se puede conseguir bastante pronto, es el Caballero Jedi Revan. Yo aquí he puesto la configuración más popular al principio, aunque no es la más eficiente de todas, porque he querido centrar este vídeo un poco para las cuentas más pequeñas y medianas, porque las cuentas grandes no suelen necesitar tanta ayuda con los counters, y aquí tenemos a Revan con Bastila, Jolie, el Gran Maestro Yoda y el Viejo Ben. Básicamente la idea de este equipo es marcar al personaje más importante del rival y usar al Gran Maestro Yoda como un pequeño misil verde, que con su gran cantidad de daño, pues va a derrotar uno a uno los rivales. Entonces, en este sentido puede derrotar a Radus, marcando al propio almirante antes de que consiga llegar a 100 para usar Esperanza. A Zoro y Bliss, pues lo mismo, marcando a Zoro y Bliss, evitando que se oculte y matándola. Gribus, que marcamos a Gribus y evitamos todas sus mecánicas de tener que matar a los droides adyacentes. A Dash Render, que igualmente nos podemos saltar sus tanques e ir directamente a por Bandor Chiwi o por el propio Dash. Mol, misma mecánica, marcamos a Mol, nos saltamos todas las mecánicas que lo protegen. Y obviamente, pues también hay equipos de baja envergadura, como puede ser Karth, los Ewoks, el equipo Ferry sin Rex, etcétera, etcétera. Este equipo, no obstante, es débil contra CLS, contra el Gran Inquisidor, que se le da muy bien matar equipos Jedi, pero ojo, que los inquisidores normales probablemente no puedan ganar este equipo, así que no lo intentéis, a no ser que no os quede otra, hasta que tengáis al Gran Inquisidor, y Darth Revan, que se diseñó para ganar este equipo, por lo cual es un counter bastante sencillo, bastante natural. Y hablando de Darth Revan, aquí tenemos a su equipo, que nuevamente he escogido una variante, digamos, normal, tirando a low cost, en vez de su mejor versión, que sería Darth Revan, con Malak, Bastila Caída, HK-47 y el Merodeador, que suele ser la configuración más popular en los niveles bajos. Obviamente, lo suyo sería sustituir a HK-47 por Talon, y en el futuro incluir a Malgus, pero incluso esta configuración tan humilde puede derrotar a Mon Mozma, a Calamardo, gracias a la mecánica de colocar Marca de la Muerte en el líder, que es lo mismo que le permite ganar a Gribus, le permite ganar al Caballero Jedi Revan, CLS, los Genosianos, aunque con los Genosianos hay que tener un pelín de cuidado, aunque si tenéis un Malak bastante potente, Malak solo podría derrotarlo, Karth, otros equipos de baja envergadura, como suele ser Fenix, etcétera, etcétera, o Mol, que es una de las cosas más impresionantes que puede ganar este equipo más tirando a low cost. Entonces, si tenéis un Malak lo suficientemente potente, lo cierto es que también puede ganar él solo un equipo entero de Padme. Pero, como debilidad principal, pues tenemos a Gash, que puede hacer este equipo con bastante facilidad, y los soldados imperiales. El counter de los soldados imperiales va a desaparecer bastante cuando tengamos a Talon, pero hasta entonces, unos soldados imperiales lo suficientemente rápidos pueden derrotar con bastante facilidad a este equipo. Hablando de los Genosianos, aquí los tenemos, este equipo no admite prácticamente ninguna sustitución, porque los Genosianos que hay son los que hay, y no hay ninguno más. Y este equipo, como ya sabéis, yo siempre recomiendo que analicéis a vuestros rivales en la Gran Arena, o en Gran Territorial, en cualquier caso, pero esto ya se ocuparían los oficiales de vuestro gremio, y ver si vuestro contrincante tiene medios o no para lidiar con los Genosianos. Si no los tiene, que en este caso serían los principales, los soldados, los soldados imperiales, Gribus, las semanas de la noche, no hace falta que tengan a Merrim para derrotarlo, o traya, entonces recomendaría ponerlos en defensa. Si tienen medios para lidiar con ellos, como por ejemplo puede ser un Darth Vader en solitario, o cualquiera de estos cuatro equipos que he mencionado, ojo que Darth Vader hace falta que sea rápido y potente, aunque si os hace falta podéis juntarlo con Throne o un tanque que provoque al inicio del combate, lo guardáis para atacar, y en ataque, suponiendo que obviamente tengáis niveles de reliquia de atacarones, etcétera, etcétera, podéis derrotar a cosas como el almirante Radus, el equipo de Phasma, los Ewoks, Trench, que es bastante notable, que son capaces de ganar a Trench, Karth, Mon Mothma, equipos de baja envergadura, de muy baja envergadura en este caso, como pueden ser los Ewoks, el escuadrón Fennixin Rex, etcétera, etcétera, los escuadrones rebeldes, antes de tener a CLS, y Sorti. Otro equipo bastante común en el juego, que va evolucionando con nuestra cuenta, son los cazarrecompensas. Nuevamente esta no es la versión más potente de los cazarrecompensas, pero sí está bastante cerca, que es Vosk, Boba, el mandaloriano, Griff Carga y Zam con su Omicron. Si no tenemos el Omicron de Zam, yo recomiendo sustituirla por Django o vuestro mejor cazarrecompensas por lo general, e incluso esta versión tan humilde del equipo, que funciona muy bien en defensa, aparte de funcionar bastante bien en ataque, puede ganar a Calamardo, básicamente ejecutándolo con el mandaloriano, puede ganar a las semanas de la noche, sobre todo si no tienen a Merrin, porque con Boba podéis evitar que resuciten, puede ganar a los Tusken, porque no es un equipo que gane muchos medios de turno, puede ganar a Sorti, puede ganar a Trench, puede ganar a Karth y otros equipos de baja envergadura, que no me gusta repetirlo, pero ya sabéis que si se da la situación, pues podéis derrotar perfectamente a los Ewoks, el Cuadrón Fénix, etcétera, etcétera, pero este equipo es especialmente débil contra los soldados imperiales, sobre todo si no tenéis el Omicron de Zam, porque va a hacer falta muy poca velocidad para que los soldados imperiales sean más rápidos y derroten a este equipo sin ningún problema. Otros counters son CLS y GAS, que obviamente GAS gana prácticamente a todo, pero había que destacarlo. Y hablando de soldados imperiales, hay que mencionar a la compañera Aiden Versio, que Aiden Versio yo os la recomendaría, porque es muy buen personaje, tiene un Omicron que es bastante bueno y bastante recomendable, aunque funciona sin el Omicron, y lo cierto es que este equipo no necesita mucho equipo, ni muchas estrellas para empezar a funcionar. Esta es la mejor configuración, el soldado de magma, el soldado de la muerte, el de las nieves y el soldado de asalto, aunque admite muchas configuraciones distintas, pero sobre todo importante, 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 nunca incluir el soldado oscuro, ni un soldado imperial que sea líder como Birx o Piet, porque desactiváis el equipo entero. Entonces, este equipo, al igual que el Ojo Nociano, yo os recomiendo comprobar que vuestro rival no tiene a traya, que no tiene a la guampa, etcétera, etcétera, y en el caso de que no tenga remedios contra Aiden Versio, la ponemos en defensa. Si no, la guardamos en ataque, y en ataque puede ganar a cosas muy sencillitas, como los Ewoks, el escuadrón Fenix sin Rex, pero también puede ganar equipos bastante importantes y populares, como lo son Gribus, los Honosianos, el comandante Luke Skywalker y Mon Mozma. Su mayor debilidad es la guampa, que ya sabéis que la guampa, su comida favorita es Aiden Versio y Mon Mozma, pero también le puede ganar el Triunvirato y algún que otro equipo, pero suele ser bastante buena en defensa. Aquí tenemos los soldados imperiales, el otro escuadrón, que son Birx, Piet, el soldado oscuro, Moff Gideon y el soldado de ataque, que, como ya sabéis, este equipo admite muchas configuraciones distintas, muchas sustituciones, podéis, por ejemplo, poner al soldado Stark, que suele ser uno de los personajes que se farmean primero porque es un requisito del Emperador Eterno, pero lo importante con estos señores siempre es tener el soldado oscuro, Vers, Piet y, sobre todo, muchos mods de velocidad. Entonces, este equipo, si sois más rápidos que vuestro rival, ojo, muy importante siempre ser más rápidos que vuestro rival, porque si no, no podéis usar este equipo. Puede ganar a Zoro y Bliss, a los Geonosianos, Ewoks, Trench, Card, el Escuadrón Fénix, Mon Mozma, Shorty, otros equipos rebeldes de Bajamonta, aunque podría ganar también a CLS, si sois los, bueno, CLS, siempre y cuando no tenga a Han Solo, los Cazarrecompensas, Mol, que es uno de los equipos más impresionantes que gana, y, pues, Rey, la Resistencia, y una cantidad de equipos bastante larga. Lo importante, recalco, es que siempre seáis más rápidos que el rival, y que vuestro rival no empiece automáticamente el primero, lo digo por Han Solo. Entonces, este equipo, si necesitáis derrotarlo, que suele ser increíblemente raro que este equipo esté en defensa, lo podéis desmontar con CLS, realmente, con Han Solo, dentro de otro equipo, podéis derrotarlos también. Mon Moz, Merrin, con las hermanas de la noche, y los Tusken, que los Tusken anulan este equipo completamente. Tenemos a Sabacho Press, que es un personaje bastante particular, porque yo, por lo general, recomendaría dejarlo para atacar, y en solitario, con buenos mods, con buen nivel de relique, etcétera, etcétera, puede enfrentarse a cosas tan poderosas como el Comandante Lucas Skywalker y Grievous. Ojo que para estos dos hace falta un buen Sabacho Press, pero un Sabacho Press más flujito, puede ganar también a Idem Versio, Mon Mozma, Phasma, Karth, Ewoks, el Escuadrón Fénix sin Rex, etcétera, Jaguars, y demás equipos de baja índole. ¿Contra qué débil? En defensa no se puede colocar solo, por lo cual hace falta acompañarlo. Entonces, el counter de este personaje, pues realmente va a depender de con qué equipo lo está acompañando. Entonces, básicamente, si está acompañando un equipo de Darth Revan, pues el counter va a ser el counter del equipo de Darth Revan, y así. Aquí tenemos al Comandante Lucas Skywalker, que se compone del propio Comandante, C-3PO, Chiwi, Han Solo, y C-3PO con Chiwi, que se le suele llamar Chi-Pio, para diferenciarlo. Entonces, este equipo admite también bastantes sustituciones, pero si haces sustituciones, la verdad es que el equipo se va a ir al garete, va a funcionar muchísimo peor. En su mejor configuración puede ganar a Gas, la Doctora Afra, Radus, Zoriblis, bastante importante este, Dash Rendar, el Gran Inquisidor, Mon Mothma, Sorti, Moll, Gribus, por lo cual, un verdadero equipazo capaz de derrotar muchísimas cosas y muchísimas cosas poderosas. Aparte de esto, obviamente puede derrotar cositas como los E-Wall, el Escuadrón Fénix, que tampoco me quiero repetir en exceso, pero es débil contra Traya, los Tusken y Gribus. Gribus sé que es una de las cosas a las que gana, pero como ya sabéis, aquí lo que marca la diferencia es el jugador. Cuando vosotros lleváis a Luke, es fácil ganar a Gribus, porque vosotros sabéis a quién aturdir. Cuando sois vosotros quien lleváis a Gribus, como las máquinas no saben a quién tiene que aturdir con Han Solo, es fácil que la gane. Y con eso habríamos visto esta primera ronda de counters. Aquí he querido hacer especial énfasis a equipos que son tirando a low cost y que son bastante populares en las cuentas pequeñas y medianas, pero obviamente haremos más versiones de este vídeo. Dejadme en comentarios qué equipo os gustaría que analizáramos y pues ya sabéis que yo los iré apuntando, los iré acumulando y los analizaremos en la segunda parte. Así que dicho esto, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que sea útil, espero que os ayude y sobre todo espero veros en el siguiente. Un saludo.